Bienvenidos, mi nombre es Jay Cerati. Vamos a pasar unos 1200 segundos espectaculares en este tu programa Hashtag. Gracias a toda esa gente por ese apoyo. Suscribirse a mi canal Cerati Música, así que estoy más que agradecido por eso. Oye, tú sabes que la mujer es lo más grandioso que Dios hizo en el mundo, pero tú, hombre que me escuchas, tienes que saber hablarle, porque si no, te pueden pasar cosas. ¡Ay, mi amor! ¡Me veo gorda con este vestido! ¡Ay, mi amor! ¡Me veo gorda con este vestido! ¿Cómo dice eso? Si te se ve preciosa con cualquier cosa que se pone. ¿Te gustó lo que cociné? Sí, bueno, estaba un poquito pasadito de sal. ¿Te gustó lo que cociné? ¡Uy, mi amor! ¡Delicioso! ¿Se puede repetir? ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Ah, no sé. Lo tenía en vibrador. Lo dejé cargando en el carro. Estaba en la... Bueno, y para no meterme más en candela, mejor pasamos a lo que hay en el programa hoy. Vamos a tener crítica social, vamos a tener moda, vamos a tener fitness, y vamos a tener una invitada especial, Mari Leida, con una voz espectacular, que nos va a presentar su nuevo sencillo, que viene con video y todo. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un pequeño homenaje a todos esos peloteros que de verdad que estamos más que agradecidos por todo lo que hicieron por Puerto Rico, unieron con pueblo, y ¿qué más se puede pedir? En los pueblos unidos, lo demás es historia. Vamos a ver este videíto. Yo soy de aquí, aquí nací y viviré, yo soy de aquí. Nací aquí como el coquí, creo en mi patria y en el ritmo que nace de aquí, yo soy de aquí, aquí viví y me siento feliz, como el pibarito que ataca con su machete por ahí, yo soy de aquí, nací aquí, yo soy de aquí, nací aquí. Siento una alegría que no puedo controlar, que me altera todos mis movimientos, nace con un flujo, como un destino natural, soy bonito y lo grito a los cuatro miembros, tierra de la solitaria estrella, y esa estrella es Puerto Rico, tierra donde todos se ven en el aire, y el aire pito, tierra de los trovadores, tierra de los deportistas, tierra de mis universo, tierra de grandes artistas, yo soy de aquí, aquí nací y viviré, yo soy de aquí. Aquí nací, aquí viviré. Yo soy de aquí, aquí nací y viviré, yo soy de aquí. ¡Viva Boricua! ¡Suéltalo, cuco! El patrón Nosotros como paisanos Siempre nos damos la mano Y es que somos diferentes Y hasta esta alegría se siente Por la cara, mi hermanos Y ante lugares lejanos Cerros, montañas o llanos Nos arrope el sentimiento Sabemos que amamos dentro La sangre de un morincano Yo soy de aquí Aquí nací y viviré Yo soy de aquí ¡Dile Boricua! Yo soy de aquí Más y nací y viviré Yo soy de aquí El patrón Yo soy de aquí Con la mano arriba Más y nací y viviré Yo soy de aquí Señor Yo soy de aquí Más y nací y viviré Yo soy de aquí Que se escuche en el mundo Yo soy de aquí Más y nací y viviré Yo soy de aquí Bueno, vamos a pasar a una sección ahora Para que tú de verdad Sepas vestir Y estés por la calle Caminando bien feliz Bien contento En la sección de moda Pero antes El pasado mes Fue el clásico mundial de béisbol Y aquí todo el mundo en Puerto Rico Estaba con el pelo de rubio Y qué sé yo Pero yo creo que hay mucha gente O algunas personas Tenían dudas Bueno, realmente Para hacerme eso O completo O nada Pero Hay quienes Son un peligro en la calle Bueno, vamos a pasarle a que sí sabe de moda A mis divanas En Living the Beauty Bienvenidas, amigas A tu sección favorita Living the Beauty Donde encuentras todo lo que necesitas saber De moda y belleza Un rostro cuidado y bien maquillado Es una carta de presentación Así que vamos a ver Los 5 errores Que no debes cometer Al maquillar Error número 1 El primer error Es aplicar una base Muy clara O muy oscura Esto solo Nos hará lucir Como de carnaval Con la máscara puesta Para lucir tu piel radiante Tómate tu tiempo Y escoge una base Lo más parecida A tu cono de piel Una base adecuada Mejorará el aspecto De tu rostro El segundo error Y creo que es el más grave Es utilizar un corrector Muy muy claro Creando el efecto de oso panda Amiga Abusar del corrector Es un peligro Lo ideal es utilizarlo Un tono más claro Que neutralice nuestra ojera Error número 3 Aplicar el blush en exceso Esto solo creará un efecto de payaso Y el blush amigas Puede ser un gran aliado Aplicado correctamente Te dará un aspecto natural Y saludable Error número 4 Maquillar en exceso las cejas Si bien está de moda Las cejas abundantes Y naturales Los excesos son malos Es imprescindible Maquillar nuestras cejas Para lucir un maquillaje Intecable Pero por favor No a lo Frida Kahlo Error número 5 El delineador de labios Nunca pero nunca Utilices un delineador Más claro que tu labial Amiga Lo adecuado es Que sea del mismo color Para lucir una boca Bien definida Amiga No vuelvas a cometer Estos 5 errores Para que tu piel Luzca impecable Esto ha sido todo En esta ocasión Y recuerda Que la moda Tiene sus reglas Pero tu estilo jamás Vive la belleza Ahora vamos a pasar A una sección Para que te pongas al día Para que tengas Ese cuerpo fit En verano Y saques Sus cuadritos Ahí está Vamos a pasar Con Pablo, Alexis Y Lisa Ellos son Tus blandinos Saludos mi gente Bienvenidos una vez más A tu sección Gladiators Mi nombre es Pablo Alexis Y yo soy Lisa Hoy te estaremos hablando De una herramienta Inteligente Que físicamente Se ve inofensiva Pero no lo es Viene de la fisioterapia Alemana Inventada por Barbara Klein Y se llama Flexibar La varita mágica Viene del campo De la rehabilitación Fue tan efectivo En este campo De la rehabilitación Que entonces Le introdujeron Al campo De la condicionamiento Físico Tiene grandes beneficios De salud Grandes beneficios Para tu calidad de vida Mejora la postura Trabaja los músculos Profundos del core Esos 29 músculos Que rodean tu core Con esta varita mágica No hay manera De que se escape Si estamos trabajando En el gimnasio Con cualquier máquina Con cualquier dombre Lo pesa libre Reclutamos de 40 a 60% De fibras musculares Con la Flexibar No hay manera de escape Trabajamos un 100% Las fibras musculares Con el simple hecho Del movimiento Este movimiento Lo que hace Es que Estabiliza los músculos Desestabilizadores De tu columna vertebral Porque si no Si yo no estabilizo ¿Qué ocurre? El movimiento De la Flexibar Me va a llevar Así que ya yo estoy Aquí en una contrafuerza Para yo poder hacer Este movimiento De oscilación Como ven Hay diferentes colores En la Flexibar Lisa tiene La de principiante Que es esta Flexibar Que es un poco más corta Y es de color verde Tenemos La que yo utilizo De mi clase Generalmente Son color roja Que es para público general Y también Tenemos un poco más avanzado Que es la azul Aparte de la azul Viene una más avanzada Todavía Que es de color Negra Con la Flexibar Podemos trabajar Todo nuestro cuerpo También podemos trabajar El sistema cardiovascular Metaboliza O sea que Todo lo que tu trabajes Es una clase de Flexibar Hasta por 72 horas Todo lo que tu consumas Tu cuerpo Lo va a utilizar Como energía ¿Por qué? Porque la oscilación Y la intensidad Que te da esta varita mágica Hace que toda esa energía Tu la consumas más rápido O sea que no se te acumula En el cuerpo Como grasa Y eso es lo que queremos Por eso es un ejercicio También metabólico Ahora vamos a mostrar Solamente Tres movimientos Que podemos hacer Con la Flexibar ¿Por qué? Porque eventualmente Vamos a estar mostrando Diferentes ejercicios Con este instrumento Con esta herramienta Inteligente Te repito Es inteligente ¿Por qué? Porque viene del campo De la rehabilitación Al acondicionamiento físico Ahora vamos a mostrarle Entonces los tres ejercicios Que tenemos para hoy El primer movimiento Que vamos a trabajar Con la Flexibar Vamos entonces Oxilar Hacia abajo Aquí como ven Ya hay una contracción muscular Muy fuerte Tengo que estabilizar Mi pelvis Mi core Mis hombros Ok Estamos trabajando Otro movimiento Que podemos hacer Vamos entonces Nos podemos mover Hacia el frente Síguelo lisa Yo puedo hacer el movimiento Y luego cambiar acá Hacer una pausa Y empezar al frente Yo puedo hacerlo Y en el mismo movimiento Corrido Hacerlo aquí al frente Ya estamos Estabilizando Ahí estamos En musculatura profunda Ahí estamos Acelerando nuestro metabolismo Nuestro sistema cardiovascular También Haz una pausa lisa Y vamos arriba Y vamos a trabajar Entonces corrido Vamos para arriba Y como vemos Ya lo estoy sintiendo Como vemos Se ve inofensivo Pero no lo es Y una clase de Flexibar Dura desde media hora Hasta una hora Vamos a movernos Al centro otra vez La intensidad Se determina Con la fuerza Que tú muevas La Flexibar Vamos abajo Ok Y eso Vamos a mostrarlo hoy Esos tres movimientos Eventualmente Vamos a mostrarte Muchos más movimientos Lisa Que lo estaba haciendo Con la de principiante Lo sintió Y eso fue Varios segundos nada más Imagínense Una clase intensa Lo que pasa Es que en esa clase Mucha gente Y todo el mundo Se motiva Si quieres ser un Gladiator Te puedes unir a nosotros A través de Facebook Buscas Gladiator Dynamic Training Y nos vas a ir A unirte al grupo Y con mucho gusto Vamos a atender Tus necesidades Y vas a ver Todos los entrenamientos Que nosotros tenemos Disponibles Para ti También te puedes Comunicar con nosotros Al 787-562-7485 Aquí con Pablo Alexis Que con mucho gusto Vamos a atender Todos tus pedidos No olvides unirte Gente Gladiator se reúne Todos los lunes Y todos los miércoles A las 7 de la noche Los predios Del Coliseo Municipal De Calle Esto es frente a Keymal Allí cerquita La plazoleta Y también los sábados A las 11 de la mañana Estamos en la cancha Bajo techo De Fullana Y recuerda En Gladiator Trabajamos Tu salud Y calidad de vida Somos Gladiators Y hoy vamos a tener A Mari Leida Que canta espectacular Viene a presentar Su nuevo sencillo Con video Es un muchachito Viene con todos los power Mari Leida En hashtag En directo ¿Qué tal mis amigos? Hoy estamos con Mari Leida Que desde los 4 años Está cantando esta chica En el 2013 Ganó el concurso De Idol Puerto Rico En el 2014 Fue nominada En los premios Juventud A la mejor voz Y creo que hasta el sol De hoy No se han equivocado Así que Te presento a Mari Leida Con su nuevo tema Solo queda ser feliz Solo queda ser feliz Oh Wow Ella lo canta fina O yo no Pero te la aprendiste Que eso es importante Sí, cuéntame del tema Pues mira Es una canción bien chévere Muy distinto A todo lo que yo he estado promoviendo Porque siempre estoy Con el despecho Y con las canciones románticas Pero ahora Fue una canción Un poquito más alegre Mucho más offbeat Fue de acuerdo Con lo que es la alegría Y el gozo Que tenemos los bolitos Y cuál es el propósito Que me hablaste Pero quiero que ellos sepan Pues mira Esta canción Es una que lo que pretendemos Es alegrar a la gente Ya tenemos demasiados problemas Tenemos demasiadas cosas Y qué mejor manera De llevar un mensaje positivo Que utilizando la música ¿Viste? ¿Y quién compuso el tema? Dile ahí Mira Siete fue quien compuso este tema Bien agradecida con él Fue una canción espectacular Y él y Jessica Fueron cruciales En la creación de este tema Estuvieron bien involucrados No solamente Con haber mudado la canción Sino con el proceso creativo Que es la que estoy agradecida con ellos A mí me encanta Al principio del video Lo tienen que ver Al principio del video Cuando tú estás acostado En tu casa Y se prende ese trimmer El vecino prende el trimmer Eso fue algo que yo estoy segura Que todo el mundo puede relacionarse con eso Un saludo a mi vecino Que está por ahí Un saludito al mío también Que le encanta cortar la grama Un domingo a las siete de la mañana Y en el 2000 En el 2000 Hace dos años atrás 2015 2015 2015 Lanzaste un tema Con un grupito Allí de merengue ¿Cómo es que se llama? Carice Ah Carice Sí, te lo reconoce ¿Tú los conoces? Un poquito Quizás Quizás que me abrió muchísimas puertas, gracias a ti, a Carissa, un saludo a los muchachos un poquito, y a todo el corillo que estaba allí cantando con nosotros, de verdad que fue una experiencia bien diferente, porque yo nunca había cantado salsa, bueno, la había cantado antes, pero no grabado una salsa, y la canción fue un revolú de género que se escuchó súper chévere, así que Adam Verá me lo goce un montón. Cuando hay talento se puede fusionar, así que de eso no hay problema, ¿dónde te pueden conseguir en todas las redes? Pues mira, estoy en todas las redes sociales, en Facebook, en Youtube, me puedes encontrar como Marileida, en Twitter y en Instagram como Marileida Music, y en Instagram bien pendiente que tengo mi link de Snapchat para que me den. Ah, viste, y le vamos a dar aquí para que también los links, para que se conecten en todas tus redes, para que te sigan y la sigan en todos lados, porque esta muchacha canta espectacular, es un talento, no, y quiero aprovechar para decirle a la gente que ya el video está en Youtube, como mencionamos acá en el programa, el video está en Youtube, lo puedes ver, la idea es promover todos los escenarios de Puerto Rico para que la gente que sea de aquí, que no los conozca, y los que estén fuera de Puerto Rico puedan ver lo linda que es nuestra isla, así que no se lo pueden perder. Ah, pero qué más, qué más te puedo decir a ti, que solo me queda ser feliz, ¿cierto? Eso es todo. ¿Cómo me dice el tema? Solo queda ser feliz, oh, oh, solo queda ser feliz. Seguimos en hashtag. Bye, bye. Bueno, el momento más triste ha llegado, gracias por ver este programa hashtag, espero que lo hayan pasado bien, recuerden suscribirse a mi canal Serati Música, en todas las redes estamos así por hashtag, y si quieren comunicarse conmigo, arroba jayserati en todos lados. Hasta la próxima. Hashtag. 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 Gracias por ver el video.